bienvenidos y bienvenidas de mi casa a tu cocina mi nombre es Susy hoy vamos a hacer unos deliciosos chiles pasilla rellenos de queso capeados en un caldillo de jitomate primero que tenemos que tener son nuestros chiles pasilla cuando están muy secos los ponemos a remojar un poquito para poderlos abrir esto ya están remojados vamos a tirarles el agua ya que los tenemos suaves a menos que los hayamos comprado suaves vamos a abrirlos con unas tijeras a no romperlos nada más abrirlos y vamos a sacarles todas las semillitas que tienen dentro aquí ya los tenemos perfectamente limpios los vamos a poner en un lado ya que los hayamos limpiado bien todos vamos a partir queso puede ser queso de deshebrar queso gouda cotija yo voy a hacerlo con queso seco que le llaman canasto y vamos a comenzar a rellenarlos ahora lo que vamos a hacer es batir huevo a punto de nieve vamos a separar de un lado lo que son las claras para poderlas batir que no se nos vaya nada de lo amarillito le pondremos un poco de sal para que nos dure más esto que acabamos de batir vamos a ponerle un poco de harina enseguida pondremos las yemas con harina vamos a ponerles a nuestros chiles a lo que se les pegue para que pegue bien el capeado un sartén caliente con aceite vamos a meter en nuestro capeado los chiles ya que estén listos los vamos a sacar en otro plato ya los terminamos de capear vamos a hacer el caldillo de jitomal en la licuadora vamos a poner un ajo un trocito de cebolla y tomate rojo le pondremos un poquito de agua y vamos a licuar le vamos a refreir el jitomate con ajo y cebolla que molimos lo condimentaremos con consomé o con sal ya esta bien refrito vamos a ponerle liquido le pondre lo que es agua que ya esta caliente ya que aqui vamos a poner nuestros chiles que de un hervor y estará listo muchas gracias por haberme acompañado a hacer este delicioso platillo y no se olviden de suscribirse darle like me gusta compartir vamos a probar si no te has suscrito te invito a suscribirte asi mas personas podrán ver estas recetas que tenemos en mexico y muchisimo hasta luego